¿Lo que dice Jureme es cierto? Sí, lo hice. Hice que encerraran a Gulag, porque cometió un grave error. Él hizo cosas que deben ser condenadas. Aceptó tributos, sobornos y amenazó a la gente. Todos se quejan de su conducta. ¿Y qué sucede si lo está acusando falsamente? Yo no fui la que dijo eso. Hay testigos, puedes hablar con ellos. ¿Qué hicieron las criadas? ¿Por qué las expulsas? La mayoría ya excedió su tiempo de servicio. Creo que lo mejor es que se marchen y se casen. Ella no puede decidir eso. Me sirven a mí. Las expulsaré cuando me parezca. Sultana, está intentando expulsar a Esma. Confío mucho en ella. No puedo permitir que otra persona cuide de mis hijos. Hurrem tiene razón. Tú no puedes dar esa orden, Maidebram. Las criadas de Hurrem se quedarán. La situación en el Harén lo requiere. Pero si la Sultana Hurrem quiere que permanezcan a su servicio, no tengo problema, lo permitiré. Gulag se queda. Oh, no. Sus cargos son muy graves para liberarlo. Sultana, es mentira. Me castiga porque Gulag es mi sirviente. Hurrem, ve a tus aposentos. Príncipe. Su Majestad. Acércate. Dime qué es lo que ocurre, Hurrem. ¿Por qué está aquí Maidebram, Sultán? ¿Y esa pregunta? No debe vivir aquí. Mustafaya es un adulto. ¿Cuándo la enviará al Palacio Militar? Ya, basta de rodeos. Habla. Ella no puede tomar decisiones que estén por fuera del Harén. Y dijo que no se acercaría a mis hijos. No quiero oírlo, Hurrem. ¿No me dijiste que no aceptarías nada y querías lo que quisieras? Ahora puedes hacer lo que quieras. Haz lo que se te antoje, pero entonces acepta la responsabilidad. Eso también se aplica a Maidebram. No se enfade conmigo por hacerle perder el tiempo. Sé que está muy ocupado. Salgamos al jardín y damos una caminata o cabalgamos. Su Majestad. ¿Qué sucede? Iskandar Shalabi está aquí y desea verlo. Dice que es muy urgente. Que pase. Retira de Hurrem. Ya hablaremos. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Esma. ¿Sultana? ¿Oíste algo acerca de Gulag? No tuve noticias de él, pero oí que sus criadas permanecerán aquí. Lo van a expulsar del palacio. Debemos hacer algo ahora mismo. Gulag. Sultana. Ya cuéntame qué sucedió. Maidebram me permitió quedarme. ¿Y qué te pidió a cambio? Ella me pidió que la espiase. ¿Y tú aceptaste? Tuve que hacerlo. Tendremos que inventar muchas cosas. Esto no se ve bien. El príncipe Mustafa debe irse al palacio militar lo antes posible. Es la única solución que hay para deshacernos de él. Claro que cuando Mustafa tenga que marcharse, su madre va a tener que acompañarlo. Esa decisión depende del sultán, Sultana. No está en nuestras manos. Yo me encargaré de eso. Esta es la única solución que hay para deshacernos de Maidebram, su hijo, y también de Ibrahim. Ibrahim Pasha ha regresado, Sultana. Probablemente detenga la mudanza del príncipe Mustafa. ¿Por qué haría algo así? Por el contrario, él quiere que vaya allí. En especial si designan a Mustafa comandante del palacio militar. Sí, pero Sultana, debemos... Lo sé. Déjalo ser. Será considerado su rival. Él morirá por cualquier error que cometa. Además, ya no puedo soportar a Maidebram aquí en el palacio. Tiene derecho. A sentirse así es demasiado para soportar. Se enteró de que no nos pagó el sueldo. Las criadas están enfadadas. Esto no les gusta. Se compra joyas y seda y pieles. Todos sus lujos están dispersos por el Harén, Sultana. Es un caos. Me pregunto cuándo terminará esto, Sultana. Debemos esperar. Esto puede beneficiarnos. Sultana. Iskandar Shalabi. Mucho tiempo sin vernos, ¿verdad? Dijo que enviaría al príncipe Mustafa al palacio militar. Me pregunto si habrá olvidado su promesa. Para nada, Sultana. Aún cumpliré con mi promesa. Se lo dije al sultán y estaba convencido. Pero aún espera el regreso de Ibrahim Pasha para consultarlo con él. El Pasha ha regresado y pronto lo decidirá. ¿La Sultana Maidebram también se irá? Eso es muy probable, Sultana. Ibrahim Pasha intentará posponerlo. En especial porque la Sultana Maidebram no desea marcharse. No creo que sea posible. Regresemos al tema principal. Ibrahim Pasha. ¿Qué es lo que sucederá con él? Nosotros tenemos un interés común deshacernos de ese hombre. Pronto habrá una gran campaña, Sultana. Y probablemente esta campaña sea el final definitivo de Ibrahim. No se ilusione con el asunto del trono porque creo que eso va a fracasar. No estoy de acuerdo con eso, Sultana. El trono es el único símbolo de poder absoluto. El sultán puede ignorar muchas cosas, pero no el trono. El comportamiento de Ibrahim Pasha es una amenaza al sultán. Está claro que sueña con convertirse en sultán. El sultán no lo va a tolerar ni lo aprobará. Siempre debemos recordarle eso, por supuesto. De todos modos, si de verdad despiden al Pasha, usted será el único candidato para tomar su lugar. Diciéndolo de otro modo, usted será el gran vizir del gran imperio. No la decepcionaré, Sultana. No quiero que dude de mi lealtad, ni por un instante es un honor para mí servirle al gran imperio. No se olvide de la Sultana Maidebran. Está gastando grandes cantidades de dinero. Usted es el tesorero. Es su deber interferir en esto. A sus órdenes, Sultana. ¿Hasta cuándo serán así las cosas, madre? ¿De qué hablas? Hablo de la Sultana Maidebran. La vi por la mañana. Llevaba una corona mientras caminaba por el palacio. Actuaba como si fuese la madre sultana. No le digas esto a nadie. Esto tiene que ser un secreto entre nosotras. Me molesta, mamá. ¿Por qué no dirigimos nosotras el harén? ¿Qué? Es decir, ¿por qué no lo diriges tú? Ya ve, querida. Ve con tus hermanos. Sultana, tenemos visitas. ¿Quién nos visita tan tarde? ¿Sultana? Gulag, ¿por qué la trajiste hasta aquí? Llévatela. Sultana, quiero hablar con usted de algo importante. ¿Y qué es esto de lo que quieres hablarme? Estoy dispuesta a hacer lo que desees, Sultana. Quiero ser su criada. ¿Qué ha cambiado? Solías amar a Maidebran. ¿Qué pasó para que eso acabase? Sultana. La Sultana Maidebran es su enemiga. Y ahora también es la mía. Por favor, acépteme. Y haré lo que usted me pida. Gulza. ¿Qué podrías hacer tú por mí? ¿Qué es lo que podrías darme? Tu presencia es inútil. Le has causado problemas a Maidebran durante años. ¿Acaso ahora es mi turno? Piérdete de una vez. Gulag, explica esto Sultana, sentí pena Estaba llorando desconsoladamente Deja que llore Este es el final para los que me trataron con injusticia Deben aprender la lección Ibrahim Pasha Iré a mis aposentos, llama a la señorita Firial Como lo deseé, Pasha Estuve esperándolo aquí para darle información sobre el harén Ve a buscar a la señorita Firial Vamos muchachas, rápido Y no quiero ver a ninguna sin estudiar Señorita Firial ¿Qué sucede, Zumbul? ¿Por qué gritas? Ay, por alá Déjame gritar un poco Bien Ibrahim Pasha ha pedido verte Te esperan sus aposentos ¿Ibrahim Pasha desea verme? Sí, Firial Vamos, ve rápido ¿Por qué sigues aquí? Esma A su servicio Dile a Shekerag Que hoy almorzaremos en el jardín Tenemos que celebrar ¿Cómo lo desee, Sultana? ¿Estará usted sola? Esma Haz lo que te dije Trae a los niños conmigo Y pide que preparen algunos dulces ¿Jurrem? Buenos días Buenos días Verla a usted me pone muy feliz Yo siento lo mismo Me alegro Aún no se enteró de lo que sucedió Se lo diré Su Majestad enviará al Príncipe Mustafa a la provincia de Manisa en unos días ¿No sabe lo que eso significa? Usted se irá con él Pero parece que usted no lo sabe todo Mustafa sí se marchará Es cierto Pero yo me quedaré Pero eso no depende de usted, Maidebran Debe partir Su Majestad cree que eso no sería correcto El Príncipe debe irse solo Debe haberse enterado de lo que sucedió Su Majestad tomó la decisión Ordenó que el Príncipe sea el gobernador de la provincia de Manisa Y pronto Se marchará Iskandar Shalabi Usted no sabe cómo son las cosas Es cierto que Mustafa se marchará Pero la Sultana Maidebran no lo hará ¿Qué quiere decir con eso? Así son las normas Es la primera vez que pasa algo así Su Majestad quiere que se quede Pero no sé por qué ¿Por qué cambió de opinión? Después de que el Sultán Nombró al Príncipe como gobernador Ibrahim Pasha le dijo Que quería hablar con él De un tema muy importante Seguro debe haber convencido A Su Majestad Me lo esperaba Ibrahim Pasha Nunca va a aceptarlo ¿Cómo lo permite? Los preparativos necesitan tiempo Enviaré a la Sultana Maidebran junto a su hijo Mustafa para que no esté en el palacio Déjemelo a mí Usted encarjese de Ibrahim Pasha Quiero que se deshaga de él cuanto antes No es nada fácil, Sultana Muchas personas lo intentaron Pero no pudieron matarlo Estoy al tanto Él tiene un enemigo Un hombre llamado Alefendi Me dijeron que es muy poderoso Coordine una reunión con él ¿Usted conoce a este hombre? Sí, oí hablar de él Pero no lo conozco, Sultana Olvídelo Debemos trabajar juntos Para poder derrotar a Ibrahim Pasha Porque nunca estaremos tranquilos con él aquí Espero recibir buenas noticias pronto Sultana Madre Hijos ¿Oyeron lo que pasó? Su majestad nombró a su hermano Mustafa, jefe militar Se irá a Amaniza Qué bueno ¿Y la Sultana Maidebran irá con él? Creo que no Qué suerte tiene Ojalá fuese adulto Sultana Esma La señorita Gulza vino más temprano Quería hablar con usted Sí, ahora lo recuerdo Dijo que era algo muy importante No me quiso decir nada Dijo que solo hablaría contigo Ala, ala Esma, ve a buscarla Veamos qué tiene para decir Vamos, habla con ella Espera, Mehmet Lo haré cuando sea el momento indicado ¿Cómo vas a convencerla? No te preocupes, será muy fácil Sultana Vayan adentro ahora, niños Dile que ingrese, Esma No vendrá, Sultana Zumbul apareció y se la llevó ¿Qué? ¿No le dijiste que la Sultana quería verla? Se lo dije, Sultana Pero era una orden directa De la Sultana Maidebran Han despedido a Gulza Ala ¿Qué sucede aquí? Honestamente no lo sé La señorita Gulza estaba llorando Y me pidió que le contase lo que pasó Minha 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 Minha